Desesperación Desesperación de no tenerte a mi lado De no sentir tus caricias y el goce divino que me da tu amor Que día tan bello será cuando tu vuelvas mi bien Preciosa la noche ha de ser cuando tu me entregues todo tu querer Desesperación para besarte de nuevo Para decirte mi cielo como le haces falta a mi corazón Música Que día tan bello será cuando tu vuelvas mi bien Preciosa la noche ha de ser cuando tu me entregues todo tu querer Desesperación para besarte de nuevo Para decirte mi cielo como le haces falta a mi corazón Como le haces falta a mi corazón Preciosa la noche ha de ser cuando tu vuelvas mi bien Música Para decirte imbenson